Oye Bob, ¿Rólate una burger o no? ¡Una cangreburger! Primero pan, cangrejo, cachup, mostaza, pepinillo, cebolla, extra, lechuga, queso, tomate, pan, en ese orden! Ahora voy yo, usando este medio kilo de molida de res que lleva el ingrediente secreto Que como se dice en el crepi pasta, se trata de carne de cangrejo O puede ser surimi bien picado e integrado Formamos bolitas y las aplanamos Llevan sal y pimienta para sellarla por un lado Sazonamos y seguimos dorándola hasta que quede jugosa Una tostada al pan con mantequilla Va la carnita, ketchup, la mostaza, unos pepinillos, cebolla, la lechuga, queso amarillo, tomate Y cerramos con el pan, que es casero por cierto Y admira a la deseada, secreta y costosa cangreburger